Tiene la palabra el diputado Marcelo Coening. Gracias, señor presidente. Tengo la convicción que la deuda externa ha sido siempre una gran estafa. No existe ningún periodo de nuestra historia, ni uno solo, desde Rivadavia y la Brian Brooks en adelante, que se pueda comprobar que el incremento significativo de la deuda redundó en mejoramiento de las condiciones de vida para los sectores populares. Alejandro Olmos, militante de la resistencia peronista y denunciante del fraude de la deuda externa de la última dictadura cívico-militar, impulsó una causa donde finalmente se probaron las responsabilidades de aquella estafa. El 13 de julio próximo pasado se cumplieron 20 años del histórico fallo del juez Ballesteros en esa causa, que aunque llegó tarde y cuando las penas ya estaban prescriptas, corroboró la existencia de 477 ilícitos. El fallo no solamente condenaba a los máximos responsables políticos y económicos, sino también a directivos y gerentes de empresas públicas y privadas. A los privados, el entonces director del Banco Central, Domingo Felipe Cavallo, nombre que no suena, desestatizó las deudas, entre ellos al grupo Macri. Este fallo expresaba la existencia de un vínculo explícito entre deuda externa, la entrada de capital externo de corto plazo y las altas tasas de interés en el mercado interno. Todo esto, como diría en Palermo Hollywood, sazonado con un ajuste permanente acompañado por un nutrido colchón de fuga de divisas. Cualquier simulitud con la realidad reciente en la Argentina, lamentablemente, no es una mera casualidad. En esta síntesis, lo que quiero expresar es una especie de marco teórico para realizar la tragedia que nuestro país fue cometido por un gobierno que dejó a la Argentina al borde de un estado virtual de default. El informe, citado por un diputado propinante del Banco Central, cuyo nombre es Mercado de Cambios, Deuda y Formación de Activos Externos, 2015-2019, dice que entre diciembre del 2015 y principio del 2018, aproximadamente, 8 de cada 10 dólares que ingresaron al país desde el exterior, tenía su origen en colocaciones de deuda y capitales especulativos. Mientras tanto, la deuda se convirtió en una carga desproporcionada, pesadísima. En el 2019, el peso de la deuda pública alcanzó la incidencia del 90% del PBI y sus intereses comprometieron más del 20% los recursos tributarios. La deuda denominada en moneda extranjera representa 5,6 veces el valor de las reservas internacionales en poder del Banco Central y 3,8 veces el monto total de las exportaciones. La contracara de esta fenomenal deuda fue una abultada fuga de capitales. El mismo informe, el Banco Central sostiene, la fuga de capitales presenta en el periodo una notable concentración en unos pocos actores. Y vaya si es notable esta concentración. El 1% de las empresas que compraron dólares lo hicieron por 41.000 millones de dólares. Y el 1% de las personas físicas compró 16.200 millones de dólares. El informe nos dice que esa deuda se incrementó en una fuga de 86.000 millones de dólares. El concepto de formación de activos externos que tienen su equivalencia en términos de menor crecimiento e inversión, mayor desempleo y, por supuesto, el deterioro de la distribución del ingreso. La deuda de este polido tiene cifras similares. Todos recordamos las palabras del ministro Dujón, necesitado por la diputada Vallejos, que el país estaba desendeudado. Bueno, precisamente estoy convencido que el gobierno del ingeniero Macri vino para subir exponencialmente la deuda y beneficiar a los jugadores. El peronismo del gobierno, salvo a una excepción, siempre ha iniciado ciclos de desendeudamiento. El primero fue el gobierno del general Perón que canceló totalmente la deuda en el año 48. El presidente Alberto Fernández ha tomado la firma y se puede ir redondiendo. Ya está excedido casi más de un minuto. Le pido un minuto, que es la primera vez que hablo en la Cámara y todavía no tengo los tiempos parlamentarios, si me permite, señor presidente. Yo estoy convencido que esa decisión del ministro Guzmán de cerrar el acuerdo con los acreedores y hacer la deuda sostenible, es decir, pagable, es lo que hay que hacer en la Argentina. Cuando el neoliberalismo, desde la dictadura para acá, se hizo hegemonía en la Argentina, lo único que hizo fue incrementar la deuda y pagarla siempre sobre el ámbito y la sede de los argentinos. Por eso nosotros queremos honrar la deuda y reconocemos solo una deuda principal, que está por encima de todas las deudas. La deuda que el Estado tiene con la grande mayoría que se ven privada de todos y sufren esta pandemia más que nadie. Mientras algunos, como ese que es el mejor turista que presidente, está dándose la gran vida en París en una deuda que cuesta 1.800 euros en la deuda. Para nosotros es claro, la deuda es con el pueblo. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado.